A subasta el icónico jersey con una oveja negra de la princesa Diana de Gales. Saldrá a subasta el próximo mes. Cuando lo llevó generó especulaciones de que la oveja negra representada podría simbolizar cómo se sentía la joven. Diana Spencer con 19 años y recién comprometida lo usó para ver a su futuro marido, el príncipe Carlos, jugar al polo en 1981. Socevis estima que podría superar los 70.000 euros. Un vestido de Diana se vendió recientemente por 533.000 euros.